... A todos, darles las gracias por estar aquí en una mañana que iría espléndida, aunque un poco fría, por los que trajeron un poco de abrigo. Por los que vinieron de abrigo, está perfecto. Bien, en la mesa me acompaña María del Mar Arevalo, que es la consejera de Política Ambiental del Cabildo de Gran Canaria, el profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, don José Pablo Suárez, que a su vez es el director de la Política Informática de la ULPG-C. También me acompaña Elena Álamo Vega, que es la responsable del área de Cultura del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, al igual que Guillermo Santana Ventura Araña y Lleva Guedes, que son los responsables de la Comisión Ambiental del proyecto Eco Barrio Tunte. Estamos un poco para presentar, yo diría, en sociedad, un trabajo que se está desarrollando durante bastante tiempo, que realmente estamos, digo estamos, porque me incluyo, muchísimas personas muy ilusionadas en ese trabajo y el resultado visible del mismo, que creo que nos va a llenar de potencialidad a toda esta zona alta del municipio, y por eso pues vamos a proceder a su presentación. Le dejo en primer lugar la palabra a María del Mar Arevalo. Muchas gracias, alcalde. Gracias por recibirnos en este magnífico salón de plenos del municipio de San Bartolomé de Tirajana. Gracias, señora concejal, profesor de la Universidad, José Pablo y miembros del Comité Ambiental, vecinos y miembros del equipo de Eco Barrios y de la Consejería. Decirles que al comienzo de esta legislatura encontramos un título que había sido otorgado por la UNESCO a Gran Canaria, en donde se nos declaraba Reserva de la Biosfera. Pero, ciertamente, y haciendo una seria crítica o autocrítica a lo que se había hecho hasta el comienzo de esta legislatura con este galardón, la declaración de la Reserva de la Biosfera no era más que una declaración formal. Faltaba mucho por hacer para visibilizarla, para implicar a los ciudadanos, para que la Reserva de la Biosfera cobrara vida, porque la Reserva de la Biosfera tiene que ser eso, una simbiosis entre esa realidad que tenemos en Gran Canaria y que nos permite acceder a esa declaración de la UNESCO, pero hay que aportarle el factor humano, hay que aportarle la necesidad de que los hombres y mujeres que viven en la Reserva de la Biosfera, que ocupa casi la mitad de la isla de Gran Canaria, y sin embargo solamente está habitada por 19.000 personas, 19.000 personas habitan en la Reserva de la Biosfera, el resto se reparten geográficamente fuera de la Reserva de la Biosfera. Y eso nos presentaba un reto, y es que los hombres y las mujeres de la Reserva de la Biosfera tenían que apostar por un monedero de sostenibilidad, haciendo visible la Reserva de la Biosfera, compartiendo con nosotros el protagonismo y las administraciones, y en este sentido, este Ayuntamiento y este proyecto da fe de ello, además, quiero decir que con implicación no solamente de las administraciones, de los ciudadanos, de la universidad, nuestra universidad tenía que estar también al frente de la Reserva de la Biosfera, tenía que apostar por la Reserva de la Biosfera. Los hombres y mujeres y los estudiantes y jóvenes licenciados de nuestra universidad tenían que hacer suya la Reserva de la Biosfera e implicarse para conseguir que ésta se materialice y que cumpla un objetivo que es fundamental y crucial, que apostemos por el desarrollo sostenible y se mejore la calidad de vida de los hombres y mujeres de la Reserva de la Biosfera. Si no, no habrá Reserva de la Biosfera. Si no, será un papel. Pero no habremos conseguido los objetivos de la Reserva de la Biosfera. Este proyecto que presentamos en el día de hoy es un proyecto por el que apostamos desde la Consejería y era un proyecto que pretendía, primero, además de forma muy participativa y democrática, elegir a los siete primeros barrios de la Reserva de la Biosfera para infestarlos con el virus de la sostenibilidad. Queríamos que se produjera después un efecto contagio y que estos primeros barrios fueran punta de lanza para que nos ayudara a inocular ese virus de la sostenibilidad en el resto de la Reserva de la Biosfera. Pero eso no lo podíamos hacer nosotros solos. Eso lo teníamos que hacer contando con la gente que vive en la Reserva de la Biosfera. Y miro para ellos y además les agradezco la labor y la magnífica participación que han tenido en este y en el resto de los barrios. Y teníamos que decir en cada barrio de qué manera íbamos a hacer las cosas, de qué manera íbamos a plantear que esa sostenibilidad llegara a cada uno de ellos. Y ellos nos tenían que participar, sus deseos y sus necesidades. Pues este Comité Ambiental, con gente y con un equipo contratado por la Consejería que ha hecho una magnífica labor, de verdad, una magnífica labor, con la gente de nuestra Consejería, con el impulso, además, lo agradezco a nuestro jefe de servicio. Incluso en la época latente de la Reserva de la Biosfera, nuestro jefe de servicio, Santiago Caro, consiguió que se mantuviera con proyectos y con algunas cositas. Pero bueno, ahora estamos ya todos engranados y enlazados, íbamos todos en la misma rueda. Pero la gente de la Reserva de la Biosfera tenía que participar. Y aquí se analizaron las dificultades de este precioso barrio. A mí no me es ajeno este barrio. Yo aquí he pasado muchos momentos muy importantes de mi vida, con gente a la que quiero muchísimo y que es protagonista a lo largo de mi trayectoria vital. El barrio de Tunte no me es extraño ni me es ajeno. Y cuando a mí me dijeron qué es la apuesta que la gente de la Reserva de la Biosfera y del Comité Ambiental hacían en este barrio, me pareció una magnífica idea. Y sobre todo me pareció que era muy importante que el ayuntamiento apostara de esta manera, como lo ha hecho de manera tan contundente, para que nos ayudara a materializarlo. Y hoy Tunte es el primer barrio Wi-Fi de la Reserva de la Biosfera. Es un gran pueblo. El proyecto se llama Eco Barrio. No es que yo le quiera quitar, no es que yo le quiera... Claro, claro. Yo no le voy a quitar ni un ápice del prestigio, la solera, la importancia histórica que tiene la villa de Tunte y de San Bartomé de Tirajana. Lo que pasa es que quizás como la idea era hablar de esos barrios, pero bueno, el tratamiento de barrios tiene más que ver con una denominación administrativa. Después la nomenclatura o el nombramiento de pueblo, claro que sí, yo también soy del pueblo de Agüime. Después está el municipio, pero efectivamente hay pueblos, hay barrios y hay sitios en las diferentes geografías de Gran Canaria. Si a usted le gusta más y se siente más identificado con el nombramiento de pueblo, yo de aquí en adelante diré que es el magnífico de la ilustración. Es el pueblo, es el pueblo. Vamos a ver, no estamos hablando ni definiendo en este momento ni Tunte ni la categoría de Tunte ni bajando ni subiendo lo de lo que es. Vale, estamos hablando de un proyecto que se llama Eco Barrio Tunte Wifi. Es el nombre del proyecto. Es como el nombre de cada uno de nosotros. Por lo tanto, no estamos hablando ahora de San Bartolomé de Tirajana, no estamos hablando del casco de la villa ni ninguna otra cuestión. Cuando la consejera, de alguna manera, está hablando de manera correcta lo que está diciendo. Por lo tanto, no está haciendo ningún desmerecimiento, sino es el nombre del proyecto. Es como la matrícula del coche. No tiene nada que ver con la marca del coche. Simplemente para finalizar y echa la precisión, decir simplemente que con este proyecto Eco Barrio, en cada uno de los barrios y en este pueblo, lo que vamos a conseguir es que Tunte sea un lugar situado desde el punto de vista de las redes sociales y de la conectividad en todo el mundo y que va a permitir no solamente fijar la población y a los jóvenes de este lugar y de este pueblo de Tunte, sino que va a permitir a muchos de los vecinos y de los turistas que acceden a este barrio, a que se conecten y a que den a conocer al mundo las bellezas de este lugar, que son sin duda muchas y que merecen ser conocidas. O sea, que muchísimas gracias y gracias a ustedes. Bien, toma la palabra para la presentación del proyecto José Pablo Suárez, responsable de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Señor Alcalde, señora Consejera, distinguidos todos, en la Universidad nos gusta pasar directamente a la acción, entonces vamos a cambiar un poco el circo, nos desplazamos, el técnico se sitúa. Agradecerles que estén aquí, a rompernos desde la Universidad es un placer y un orgullo poder permear en estos proyectos de medio ambiente tan interesantes. Me gustaría decirles una cosa, lo que ustedes van a ver aquí ahora probablemente no lo hayan visto antes. Lo que cada uno de ustedes van a ver les va a causar impacto. Es verdad que no venimos aquí a traer la vacuna de SIDA con el cáncer. Vamos a traer tecnologías cotidianas, algunas de excelencia, que van a poner en valor esta joya de la naturaleza que es un que como varios pueblos de nuestra acción para la bioteca. Y hace 15 años o 20 años me hubieran dicho a mí, cuando daba clase en la Universidad, que esto que ustedes van a ver es posible, yo hubiera dicho imposible. La tecnología no puede haber llegado a estos extremos. Y está llegando, y está llegando. Y se lo voy a demostrar en un segundo día. Decía Steve Jobs, además, que el diseño es el alma de todo el proyecto. ¿Qué significa eso? En el cuadro nos hemos interesado muchísimo en crear una imagen clara, directa. Eso es diseño. El producto hay que venderlo bien. Y Junte tiene características de sobra para que así sea. Hemos impulsado en el proyecto también la característica del diseño, diseño de interacción. Limpio, claro, directo al mensaje. En ese sentido, pues, es otro componente. De Steve está bien, mientras el dispositivo va cargando, que se ha hecho un trabajo excelente, como decía la consejera, por disperfianos del cabildo y externos, que han hecho un trabajo de concienciación, de interacción con las comunidades militares. Nosotros hemos venido realmente a poner en valor, a cambiar de formato, a usar tecnología. Pero realmente aquí los comités y las personas que han sido seleccionadas que se han visto, han hecho un trabajo de interacción magnífica. ¿Qué más le puedo contar? ¿Estamos listos? Perfecto. Pues vamos directamente a ver el producto. Primera vez quería mostrar un pequeño vídeo explicativo que resume muy modernamente, cargar de modo lo que sería el proyecto en 30 segundos. Adelante. Este es un aperitivo para las personas que quieren conocer y probar y confundir se aproxima a nuestra web. ¿Y qué es nuestra web? Yo no me voy a presentar aquí una web convencional. El señor Carlos, la señora consejera, me ha demostrado a mí que se gasta el dinero muy bien para hacer webs como las clásicas, la universidad no participa en eso. Tenemos que presentar un producto distinto. Y le presentamos aquí, Wiki para ellos. Como saben, el concepto Wiki es un concepto que ya está completamente solidificado en las tecnologías en el mundo actual y no es otra cosa que es participación. Es una web que pretende recoger recoger y mostrar, mostrar y recoger, recoger y mostrar. Mostramos las exigencias del barrio, de cada uno de los siete barrios que lo componen y también pretende recoger de cada uno de ustedes, fotografía, anécdota, modelo, experiencia. Y lo vamos a depositar todo en el corazón de ecobarrio desde el punto de vista del que está abajo. Más en concreto, vamos a pasar dentro de los siete barrios al que nos corresponde, el municipio de San Marcos y Lejana. Vamos para ahí. Hay una pequeña descripción. Pasamos directamente a la primera fotografía. Estamos en ella. Este es uno de los primeros productos de estrellas que les quiero mostrar. Esto que ustedes ven aquí, aparentemente es una fotografía de una bellísima iglesia que hay en Tunto que yo no conocía y que he conocido, pero no nacen en esas fotografías. Esa fotografía tiene magia. Estamos inmersos en un segundo en una propia iglesia que está aquí en el maravilloso palaje de la plaza. Ahí estamos ahora mismo navegando, estamos conociendo ese elemento patrimonial exquisito que ha sido modelado por una técnica de composición fotográfica y geométrica singulares. Por decirles ahora mismo, el Museo de Canarias, el Museo de Arte Nacional no tiene la sinología implementada. Ahí ustedes podrán acercarse, nos acercamos nosotros, nos alejamos y estamos dentro de la iglesia. No es una fotografía. Navegamos. Experimentamos emociones en este maravilloso entorno. No es una fotografía porque ustedes ven que cubre perfectamente el espacio tridimensional. Es darle una vuelta al plano y nos vamos al espacio. Recorremos y además le damos identidad del sello de... un cabezal panorámico y un pequeño trípode para que sea un trabajo de campo, fotografiar en todos los ejes de libertad, cuerdo y cielo y hacer un trabajo de despacho de composición también muy importante. Pasamos a la siguiente maravilla de este singular barrio de Tunte. Estamos en este pato de ayuntamiento, símbolo de nuestra arquitectura canaria. Piensen una cosa, un ciudadano de Nueva York, de Suiza, de Texas, Austin, de Dallas, puede estar en lo mismo en este elemento electrónico viviendo. Y Atunte no es sólo para los gran canarios, es para el mundo con este tipo de tecnología. No se necesita instalar nada excepcional en una página web que a golpe de tecla podemos estar inmersos en este singular espacio gran canaria. Vamos a pasar al siguiente elemento de un tema gráfico y cómo no, casa canaria, les confieso una cosa, yo soy de Andas, una de los guanarténios, pero cuando yo conocí esta maravilla de casa canaria, introducido por Guillermo, Eva y Ventura, en un elemento del caríbulo de Másquez, me quedé impresionado. Y pusimos como objetivo hacer este producto para que Tunte no quede aquí sino se externalice. De esta manera se está proyectando a nivel internacional. se usan nuevamente la misma tecnología de composición fotográfica que se llama cómico, que tiene algún detallito después lo podemos hacer. Pasamos al siguiente resuelto. Otra maravilla, un elemento exquisito de aquí, el cementerio. De verdad que extrae estos elementos, que no son elementos que la universidad haya dicho vamos a hacerlo, han sido ellos, gente de aquí. Nosotros no hemos dicho nada al contrario, queremos poner la tecnología en valor. Ahora estamos cargando, por cierto, todo esto gracias a la wifi, hay que destacar que es uno de los pocos pares del mundo que a esta geografía y a esta exposición a esta altura tengan wifi y esto va a ser impactante para nosotros. Si el cementerio tiene más datos, piensen que estos son transferencias de megabytes que ahora mismo están produciendo de dos tipos, transferencias de datos vectoriales, que es lo que es las monedillas y transferencias de píxeles que es la fotografía. incorpora además la que yo les cuesta foto, por eso que es tan buen punto grande. Es espectacular. Es espectacular. Permite que se diga que el otro día cuando fuimos a la universidad y les enseñaron una parte, no lo había visto completado en todos, pero es que es espectacular, de verdad. Yo entiendo que que la gente de este municipio se vaya a sentir súper orgullosa de ser el primer municipio que no solamente es wifi sino que además tiene una página como este que lo pone en el mundo y que cualquier persona haya estado aquí que quiera recordar algo de lo que visitó o que quiere encontrar los atractivos para un municipio que es evidentemente jurídico pero que más bonito siempre lo hablamos que es que San Bartolomé no solamente la luna de Mastro es que tú y te es espectacular, es que merece que los millones de personas que vienen a Gran Canaria vengan a ver esto y si y si a ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver cómo se trata de que cada uno va a obtener porque son muy durísimos. Vamos a pasar directamente al siguiente elemento de desarrollo que es, que salga por el enemigo que sea Gracias. 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 vamos a pasar como inicialmente estaba este horno este es un resultado muy preliminar ustedes dirán, oye, esto no es el horno de forma eliminada es verdad, ahí hay mucho ruido que llamamos los informáticos hay fotografías que no están conectadas pero con un trabajo sabíamos que el horno podía un poco, es una pena ah, mucho mejor, mucho mejor vamos a pasar al siguiente trabajo del horno con este horno verán cuál es la diferencia quiero que reconozcan o que vean que esto es muy similar a la reconstrucción de piel que se hace en el ámbito de la medicina es un trabajo minucioso de cirugía donde ustedes ven que ya hemos borrado el exterior y hemos usado unos partes nuevos esta parte que no tiene color aunque era un poco más usurra, me quiero ver, correcto darle gírelos esta parte se captura perfectamente pero la parte de atrás hay una dificultad para tomar la fotografía la tuvimos que inventar, la tuvimos que reconstruir pero, ¿de qué manera? usando cualquier del resto del horno de esta forma damos la sensación de que está el elemento completamente reconstruido y así es obviamente no es el acabado tenemos que trabajar mucho mejor la textura y lo tenemos que hacer pero quiero que reconozcan que esto es un trabajo de cirugía de coger técnico al nivel del procesamiento y del asignamiento de Mayer que es, ya digo, un resultado de excelencia pasamos a hacer resultados del otro de horno y esto es un modelo del horno que está preparado para la impresión 3D se trata de que estas impresoras que están surgiendo en el mercado de bajo coste de 800.000 euros admiten modelos como estos y te lo pueden imprimir como el que imprimía un folio, un Word un papel, un texto pues podemos imprimir ya la tecnología lo permite podemos navegar no trajimos la dinámica se lo olvidó eso fue eso pero le hemos prometido a vamos a la promesa con el señor grande que le vamos a representar una pieza física con el horno y con los logramos de cobaltes del capítulo X pero lo de ángeles pide del método de impresión que estás estudiando de la impresora y es lo que vamos a ver ahora lo que quieran, eso, lo imprimen, tienen una cultura de eso de cualquier completidad que se vea son mecanismos de fabricación de un modelo que cualquiera lo puede tener en casa realmente hemos adquirido dos dispositivos de estos, las hemos montado y ahora nosotros les vamos a mostrar el vídeo de como trabajan estas máquinas veran un ruido del fondo que son los mecanismos que hacen la impresión comentarles que es una impresión por capa, no tiene ciencia tampoco, una manera muy sencilla se trata de que un ordenador le da la información bidimensional y el capa a capa va depositando un material un polímero, un plástico que va solidificando y va creando como hacen nuestros alfaderos y alfaderas va construyendo la pieza de menos a más ahí ven un vídeo un poco acelerado donde se ve la formación doméstica de cualquier cosa que ustedes consideren oportuna no tienen dignificación de este mecanismo de distracción imaginen por ejemplo un visitante que nos visita a esta joya maravilla de la reserva y quisiera llevarse al momento una pieza simbólica decía Eva o Guillermo que tenéis aquí una estatuilla que representa tú usted muy bien le vamos a comentar señor alcalde que vamos a reproducir ¿cómo se llama Guillermo? el hilo que nos presenta vamos a representarle la tecnología, el formato del plástico para que sea un plástico duro, consistente, sometido a fuego y es alto material muy bien, bueno este es otro de los productos que íbamos a mostrarles pasamos al siguiente por cierto, podríamos hacer la prueba y cualquiera de los móviles que hay aquí en la sala hemos dispuesto tecnología mediante código QR entonces que yo en la aplicación Google fotografío el código QR ¿qué significa eso? es obtener un entranio para que alguien me está detectando y me da que en la tele interpreta y salta directamente al horno en el móvil no hay que te crear ninguna dirección sino que el código QR traspasa la URL y aquí se está cargando ahora el 20% de forma que me llevo el horno de tunte aquí en el móvil y puedo disfrutar de él tomando un café la casa canaria por ejemplo de un alimento que no está siempre abierta pero puedo verla gracias a este equipo de la se podría manejar muy fácil de mover muy bien bueno pues ya para terminar el último gran producto que le debemos mostrar es los senderos dispuestos a un espacio multidimensional de QR vamos a subir no estamos somos la universidad intentamos vincular las nuevas tecnologías a sumar su poder y los senderos no es lo mismo verlo en este mapa que también con esta mapita que vimos antes para eso sirve el papel de costilla y sin embargo queremos también que eso se lleve a otros espacios modernos de visualización más directos, más realistas, más exactos que es Google Earth todo el mundo la conoce, se la puede bajar al ordenador pero hemos incrustado, hemos integrado la información de los senderos y lo que se llama, hemos georeferenciado para que cada nodo, cada puntito que ustedes ven esté situado en el monumento, en el distinto que representa al general entonces nuevamente es un impulso más allá de hacer un recorrido virtual puedes visitarlos, puedes acercarte acércate a los usuarios vamos a ir a alguno de los elementos por ejemplo el 6, creo que el 6 de la bodega si me puede ser o el 6 de la bodega dentro del semestero incluso fíjense que están modelados los edificios hemos hecho un tratamiento de tuntes levantando lo que se queda eso no son solo fotografías sino son reconstrucciones 3D ahora mismo reconstrucciones de modelos 3D de ciudades en el mundo están las americanas y las de Norte Europa Noruega, Suiza y bueno, los tuntes ahí están también las palmas, los dineros es decir, no, me gusta ser directo hablarles con ciertas cercanías para que lo entendamos todos muy bien, creo que no se nos queda nada ¿Alguna cocina? agradecerles nuevamente el espacio que nos hemos brindado de colaboración, consejeras, de la CERA Daniel Alcalde, Distinguido Público la Asociación Física otra de las promesas que también queríamos hacer tengo que aprovechar este espacio es un espacio de un millón aprovecha, aprovecha tenés también un elemento patrimonial exquisito que es la Cueva de los Huesos sería magnífico el tener el proyecto y hacer una recreación de ese cinto de espacio lo dejo caer tecnológicamente es viable económicamente es un interrisa lo que cuesta esto porque eso es posible tener la Cueva de los Huesos en nuestros móviles y en nuestros hogares ahora sí con las intervenciones y de alguna manera tiene ahora el turno de palabra la comisión ambiental de Tunte que está compuesta digamos su representación no la comisión sino su... ¿Lo tiene organizado? Venga Bueno, buenos días a todos y gracias por estar aquí y más que nada en nombre de la comisión nos sentimos bastante ilusionados porque hemos visto que este proyecto que comenzó su andadura en el mes de abril hoy, ante el final del año ya ha llegado al 80% de su conclusión y está puesto en funcionamiento la intención del proyecto de Tunte Eco Barrio Tunte y su entorno también pretendemos llegar a los barrios más cercanos que están en el tema del plan de la biosfera para hacer la ampliación WIFI y tenerlo como un medio más de las nuevas tecnologías yo voy a comentar un poco las reuniones que se hicieron hemos tenido diferentes contactos con el cabildo con el alcalde con los miembros de la corporación municipal intentando sacar proyectos hacia adelante en materia municipal por los espacios con las infraestructuras que tenemos para ubicar todas estas áreas de las nuevas tecnologías y con el cabildo hemos estado debatiendo muchas cosas el día 13 de junio se hizo la asamblea vecinal en la casa de la cultura donde se presentó el proyecto y con la asistencia que hubo unas ochenta y pico personas y fue votado por mayoría absoluta y en donde estamos los representantes que salimos de esa reunión para trabajar en el proyecto yo le voy a pasar ahora un poco la palabra a Eva que va a comentar y ventura la cuestión que corresponde dentro de las áreas que llevamos los miembros de la comisión yo voy a comentar un poco el tema del presupuesto que estamos hablando de algo de un presupuesto que consideramos que se ha llevado a cabo y que queremos arrancar el compromiso también con la consejera y el alcalde de que todavía falta una pequeña partida para poder terminar el el proyecto para que pueda llegar al cien por cien de su conclusión por eso les comenté que estaba al ochenta por ciento a ver si durante el próximo año lo podemos cerrar y sacar adelante y tener toda la zona wifi en Tunte y su entorno bueno estamos hablando de un presupuesto de unos veintisiete mil novecientos cincuenta euros lo que abarca todo lo que es la zona wifi en Tunte esto es una aportación directamente desde el cabildo desde el plan de la biosfera para este proyecto y a nivel municipal pues lo que estaba hablando el compromiso de los compañeros de la corporación municipal y el alcalde pues se ha hecho también una inversión paralela de cerca de unos siete mil euros en equipamiento de casas de la cultura en ampliar algunos puntos de la red wifi y eso entonces estamos hablando que supuestamente es un proyecto que está dentro de unos cincuenta mil euros con su conclusión final y abarcaríamos fataga los sitios casa blanca taidía risco blanco ayacata cercado araña y el sequero todo lo que son la cardera estaríamos dentro de la red wifi a nivel en el plan de la biosfera le va a pasar la palabra ahora a eva y ventura ya les comenta a los buenos días buenos días buenos días señor consejero y corporación eh ante todo eh agradecerle agradecer a los vecinos que nos eligiesen a nosotros para representarnos eh representarlo nosotros cogimos el testigo de 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 este proyecto o de esta demanda que tenían los vecinos en principio era algo pequeñito y poco a poco nos hemos ido entusiasmando y hemos desarrollado un proyecto con bastante peso que creo que tiene bastante peso dentro de la reserva la biosfera por otro lado agradecerle pues a la consejera como representante de la reserva la biosfera y a todo el cuerpo técnico eh la 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 iniciativa de tomar eh como como uno de los puntos de referencia de la participación ciudadana porque nosotros somos los que vivimos en la reserva y y mucho muchas veces tenemos mucho que decir porque no en otras ocasiones se desarrollan proyectos sin a lo mejor contar con el pueblo y se hacen grandes inversiones y todos nos quedamos con la pregunta ¿y para qué? y por otro lado pues eh nosotros pues seguiremos manteniéndonos como representantes de los vecinos si los vecinos así lo lo desean y que que tenemos muchos proyectos en mente y que que sepa la consejería que vamos hasta y la y la y la alcaldía detrás de ustedes para desarrollarlo porque la sabemos que la reserva de la biosfera para el turismo es una herramienta muy potente que hasta ahora no no se ha explotado y que y que nosotros aquí en el municipio de San Marta López de Tirajana tenemos una cantidad de recursos impresionantes y que tenemos que que darle valor y tan solo eso no sé si Eva quería comentar algo pues le paso la palabra a Eva muy buenas un poco lo último que yo quiero comentarles es que unido a este tema de la wifi el ayuntamiento ha puesto en en nuestras manos eh unos cursos de informática que se implantarán para todas aquellas personas eh que quieran iniciarse en la informática pues harán cursos aquí además también han colaborado con con una aportación de unos equipos informáticos que se utilizarán pues para hacer eh los cursos para todas las personas que que quieran y eh ya en principio no tengo nada más que decir agradecerles mmm la asistencia y esperemos que este proyecto que nosotros hemos llevado con con mucha ilusión y es mero les haya gustado gracias bueno pues bueno pues muchísimas gracias por la por la información yo eh me gustaría pues a modo de conclusión pues hacer una no un balance una especie de de puesta en común de de lo que se ha estado haciendo es decir eh como bien decía eh la señora consejera eh teníamos en la isla de Gran Canaria un proyecto latente que era el de la reserva de la biofera y o se impulsaba o moría yo creo que en esta en esta legislatura por parte del cabildo de Gran Canaria se decidió impulsar ese ese proyecto se tuvieron varias varias reuniones para de alguna manera rehabilitar sus sus órganos de funcionamiento lanzar ese 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 órgano la reserva de biofera y por tanto conseguir que más que empiece a caminar tenga un rodaje ya con cierta con cierto objetivo de ese digamos puesta digamos en camino de la reserva de biofera de Gran Canaria pues los distintos municipios en los cuales de alguna manera se delimita el área geográfica en la cual se desarrolla la biofera pues participamos de distintas acciones de distintos proyectos de distintas circunstancias uno de ellos pues hace referencia a lo que son los ecobarrios y donde eh de alguna forma eh la participación ciudadana como bien decían los miembros de la Comisión Ambiental pues son los grandes decididores de lo que debemos de de hacer partimos de una cuestión la palabra reserva no debe significar coto cerrado no debe significar no tocar sino todo lo contrario sinónimo de conservar y sinónimo de convivencia con lo que tenemos que conservar en base a ese criterio bueno pues se discutieron se hablaron distintos proyectos dentro de una de un dinero que había que además era muy escaso total de dinero que contaban pues eran unos doscientos y pocos mil euros para toda la isla de Gran Canaria el proyecto que se presenta por parte de San Bartolomé Tirajana no digo del ayuntamiento digo por parte de San Bartolomé Tirajana es un proyecto muy singular que hace referencia pues a las nuevas tecnologías como como bien ha expuesto José Pablo por ejemplo y por tanto qué significan las nuevas tecnologías en una reserva de la biosfera y qué puede significar para el desarrollo de esa reserva y aquí yo creo que con lo que hemos visto hoy observamos la doble vertiente mejora de la calidad de vida de las personas de los habitantes que están dentro de su área y por otro lado los que nos visitan o los que nos quieren conocer tenernos pues a su disposición a través de las nuevas tecnologías se ayuda un trabajo importantísimo un trabajo que nos va a permitir en poco tiempo prácticamente lo que conocemos como la caldera de Tirajana en la parte del municipio de San Bartolomé Tirajana pues disfrutar utilizar las nuevas tecnologías por lo tanto vamos a tener una red wifi que ya en el casco de la villa en Tunte está funcionando desde el miércoles o jueves está está activada en este momento cualquiera de nosotros la puede la puede utilizar en su radio de acción no es infinito tiene un radio de acción alrededor de las casas consistoriales y por tanto el primer punto de arranque de enganche está ya funcionando es una realidad no es un proyecto sino un trabajo que se ha desarrollado durante mucho tiempo y que ya está utilizable eso nos permite a los habitantes conectarnos a través de las nuevas tecnologías y a los que nos visitan pues si vienen al casco de la villa en este momento pues tener una herramienta que en muy pocos sitios que no sean grandes urbes que no sean ciudades pues esté a disposición de los usuarios y por otro lado lo que se ha desarrollado a través de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria tenemos ahí un elemento vanguardista es decir los elementos de referencia en primera instancia alrededor del casco que tienen notoriedad que queremos que nos sirvan como reclamo y que nos sirvan para también su difusión y conocimiento pues están en la red en la red a través del proyecto y están también para cualquier persona que se acerca a través de los códigos QR que lo pueden tener en su mano en sus teléfonos móviles para su utilización esto pues va cumpliendo el objetivo que les decía al principio mejorar la calidad de vida de los que están aquí y ayudar a conservar lo que tenemos por tanto las nuevas tecnologías nos llenan yo creo de singularidad ya lo decía José Pablo ni siquiera la ciudad de las Palmas de Gran Canaria en este momento tiene lo que tiene el casco de la villa de San Bartolomé de Tirajana en lo que es ese desarrollo de 3D y la posibilidad inclusive de tener pues una impresora 3D que nos permita pues recrear cualquier elemento que signifique lo que queramos difundir yo simplemente agradecerle yo diría a la consejería la puesta en marcha de la reserva de la biosfera a Santiago pues de alguna manera el haberlo mantenido latente sin que se muriera como el que de alguna manera tiene un niño una incubadora y por tanto que luego pues un montón de personas se hayan sumado a ese proyecto y le hayan dado vida y un montón de técnicos que en este momento lo están haciendo grande y en lo que nos afecta a nosotros a Ecobarrio Tunte decirles que a mi como alcalde me enorgullece que nos hayamos decidido entre todos por un proyecto de nuevas tecnologías que ese proyecto haya tenido aceptación entre los técnicos que haya tenido aceptación en lo que significa la participación ciudadana y que además yo creo que es el proyecto que más amplitud de personas van a poder usarlo y disfrutarlo y que además nos va a permitir difundir más lo que es la reserva de la biosfera así que muchísimas gracias a todos y eso a seguir trabajando el año que viene pues tenemos un dinero en la consejería el ayuntamiento por supuesto va a seguir colaborando con un poco de su presupuesto y hacer que el resto de los barrios de la caldera pues se vayan incorporando a la nueva tecnología a través de la reserva de la biosfera y por tanto dar a conocer que la reserva de la biosfera es un elemento muy positivo de Gran Canaria y que por tanto San Mastrona de Tiresana va a contribuir al desarrollo de ese elemento. Muchísimas gracias a todos y si alguien tiene alguna pregunta alguna cuestión Sí. Me contaba un compañero antes por aquí que está en abierto Sí, está ahora mismo abierto de 8 No, digo que está en abierto que la emisión y la supervisión y rescate de cualquier página se puede hacer a través de no existe el filtro Vamos a ver si hay filtro si hay filtro si hay filtro Espíritu ¿Puedo explicarlo? ¿Puedo explicarlo? ¿Puedo explicarlo? ¿Puedo explicarlo? ¿Puedo explicarlo? ¿Puedo explicarlo? Vale La seguridad en las redes es un tema esencial Si nosotros no ponemos esto en marcha si no tenemos por detrás una maquinaria de seguridad ¿Qué significa seguridad? Que los ciudadanos la gente que visita la página pueden solicitar cargar información pero hay un instrumento clave que funciona en todos los sistemas web del mundo que es la moderación es decir, detrás de la web habrá un moderador que se va a encargar de velar por los contenidos y si ese moderador que tendrá competencia obviamente en corporativa municipal lo ve conveniente se dará acceso público si no no se va a dar acceso público es así de sencillo aparte de eso el sistema wordpress que utilizamos detrás con el plugin de la wiki es un sistema que tiene plugin de seguridad contra ataques phishing contra suplantación de identidad con lo cual hombre no vamos a poner esto para que se viole lo que es la seguridad y se ponga en juicio la imagen del ayuntamiento no se si responde un poquito la gracias bueno pues hecha la aclaración con muchísimas gracias a todos y nada y el año que viene vendremos a y como seguro que a muchos de ustedes no los veré aprovecho para desearles una felices fiesta un próspero año nuevo y un nuevo barrio mucho más conectado en el 2014 muchísimas gracias de verdad felices navidades y próspero 2014 y próspera conectividad oye luego nos quedamos el resto de personas para comentar el tema de la casa de la cultura bueno los que no tengamos los que no para liberar a los demás gracias Gracias.